Juez 15 Administrativo de Bucaramanga ordenó mediante medida cautelar a los alcaldes de Molagavita, Mogotes y a la Gobernación de Santander capacitar en el uso de taravita a los niños que diariamente atraviesan el peligroso río Chicamocha en este medio de transporte artesanal para llegar a sus colegios. Después de que cayó el puente, a la fecha nunca el gobierno departamental, ni municipal, ni nacional le pusieron cuidado y terminaron construyéndose unas guayas para poder pasar sobre el caudaloso río y el juez administrativo en medidas cautelares ordenó la construcción de un puente militar el cual a la fecha no se ha cumplido con la construcción ni por parte del ejército ni por parte de la gobernación ha hecho las gestiones para tal construcción. Es por eso que adicionó la medida cautelar y ordenó. Ahora fue educar a los muchachos y a la comunidad para pasar por las poleas, lo cual me parece muy curioso casi es educarlos para vivir entre el peligro. La medida debe cumplirse antes de iniciar las clases. El uso de esta polea se habilita por dos meses, que sería un tiempo prudente para la construcción del puente militar. Me parece que lo que se debe hacer a la menor brevedad posible es que el juzgado 15 administrativo tome la decisión de dictar sentencia de fondo y ordene a las autoridades competentes para que en el término puede ser de uno o dos años hagan las apropiaciones presupuestales y construyan definitivamente un puente para solucionar el grave problema que se presenta en este sector. La comunidad educativa y los habitantes de las veredas aledañas a la institución Lagunitas esperan una solución definitiva para el riesgo potencial al que se expone a diario la población, principalmente los menores.